¡Suscríbete al canal! ¡Es que es una mercancía! ¿Quiere que se la dejes ahí? Bueno, no va a darse a Fuff, pero te puedo agarrar la cola. ¿Y las patitas? Nita, ya regresa a Fuff, pero lo extraño. Nita. Nita. ¡Uy, los ojos! ¡Ah, mira! ¡Nita regresó a Fuff! ¡Y con gracias por la Liga de Reyes, no a Fuff! ¡Y nada, que se caga con él todavía! ¡Que se siente haber recuperado tu Fuff de China!